José Manuel Figueroa había sido infiel con siete mujeres. Durante el tiempo estaba Marie Claire en la casa de los famosos. Corten eso por favor, corten eso por favor, corten eso por favor. A todas las modelos y mujeres que entraban al rancho de él, cubrían todas las cosas de José Manuel. José Manuel Figueroa había sido infiel con siete mujeres mientras su prometida, Marie Claire, estaba en la casa de los famosos. Estas infidelidades se remontan a un largo periodo de tiempo. Pero nos centraremos en los últimos meses. ¿Ustedes creen que después de todas estas infidelidades se vayan a casar? No te pierdas todo lo que te vamos a contar acerca de José Manuel Figueroa. De acuerdo con el programa Chisme No Like, el 16 de julio del año pasado, Marie Claire abandonó el departamento de José Manuel debido a supuestas y alegadas infidelidades con Sofía Viggiolo. Durante el tiempo en que la relación iba y venía, llegó el año nuevo mientras Marie Claire tomaba decisiones. Mientras tanto, José Manuel celebró las fiestas en su casa en Cuernavaca junto a Taizet, quien compartió una foto en sus redes sociales presumiendo el encuentro romántico, junto al perrito de Marie Claire luciendo un suéter rojo que le había comprado. Después de eso, ocurrió un incidente en un antro en el que supuestamente, José Manuel se volvió loco y la terminó golpeando, lo que resultó en un drama tóxico. Aunque Marie Claire no conoció en persona a Taizet, se obsesionó con contactarla después de que ésta subiera fotos en la cama de José Manuel, 22 días después de aquel incidente, es decir, en enero de 2023. En ese mismo periodo, los perros de Jenny, quien aparentemente era una de las mexicanas, enfermaron sin explicación y terminaron en el jardín de la casa de Cuernavaca, junto con su dueña, mientras recibían atención médica, finalmente terminaron enterrándolos. Mientras todo esto ocurría, Jenny y José disfrutaban de su tiempo juntos y compartían fotos en redes sociales, lo que hizo que Marie Claire se enterara y dos días después publicara que la llamaban, Cornuda. Durante ese tiempo, alrededor del 28 de enero, Marie Claire estaba involucrada con el fiscal Tarek William, que se metió en líos por escándalos de corrupción en Venezuela, por más de mil millones de dólares. Lamentaba su decisión de dejar a Efraín y le enviaba mensajes expresando su amor por él, así como su arrepentimiento por no querer más a José Manuel en su vida. Se inmortalizó un momento de su arrepentimiento en una fotografía dentro de una camioneta mientras lloraba. El 10 de febrero, en medio de todas estas complicaciones, José tuvo una reunión con amigos en la que, entre copas, se quejaba de las grandes sumas de dinero que obtenía de la bella venezolana, asegurando que no lo merecía y que no quería casarse. Sin embargo, el 14 de febrero, a pesar de las infidelidades y las pruebas, José Manuel y Marie Claire decidieron comprometerse. Él le entregó un anillo de compromiso que marcó el fin de la relación de Marie Claire con Tarek, y ella volvió a vivir con él en el departamento de Santa Fe. Poco antes del inicio del programa, La Casa de los Famosos, donde se suponía que Marie Claire estaría encerrada desde el 1 de junio de 2023, José Manuel se encontró con Raquel Burgos, una mujer casada que vive en Monterrey. Ellos son viejos amigos. Raquel era novia de Enrique y cuñada de una mujer llamada Erika del Rayo, quien también se rumoreaba que había estado involucrada con José Manuel. Cuentan que mientras Raquel estaba con Enrique en el pueblo de Taxco, donde solía vivir antes, vieron cómo ella subió al cantante a su departamento, le fueron con el chisme a Enrique donde después terminó dejándola. Posteriormente, Raquel se casó con un empresario de Monterrey el 8 de junio. Mientras Marie Claire estaba en La Casa de los Famosos y no podía salir, José Manuel se encontró con su prima Anabeli, quien viajó desde Cancún para pasar unos días en Cuernavaca. Aunque Anabeli le dijo a su marido que estaría con familia en Taxco, pero no. Estuvo encerrada con José Manuel. El 13 de julio, el cantante se vio con Carla Moreno, una buena amiga del club de motos, quien le presentó a Marlén, supuestamente interesadas en tener tríos. Cuando la misa por el octavo aniversario luctuoso de Joan Sevstian, Carla y Marlén estuvieron presentes, y después se dirigieron a Cuernavaca. ¿Dónde estaba Marie Claire? No sabemos. Podríamos proporcionar una amplia cantidad de detalles sobre diferentes aspectos, de cómo José Manuel pospuso la boda, aparentemente para poder realizar la boda de sus sueños para Marie Claire. Sin embargo, pero a sus amigos, mencionó que la pospondría hasta que ella se cansara de sacarle dinero, ya que se lo pide para su familia, insinuando que sentía que solo lo estaba utilizando. Además, podríamos hablar sobre la tóxica e intromisiva relación de José Manuel con Farina Chaparro, mencionando situaciones en las que ella descubrió a Taeli y Sofía en la casa de José. Y entonces planearon dejarse grabar por las cámaras de seguridad para enseñarles los vídeos manipulados a Marie Claire, contratando a una modelo que se asemejara a Taeli, la cual había encontrado un conejo que pertenecía a Marie Claire y se tomó un selfie en la cocina. También podríamos mencionar fotos comprometedoras que Farina tiene de Sofía, o incluso la llamada de auxilio que José Manuel hizo a Sofía cuando Farina lo encerró y ame**o. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este vídeo, y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.